Bueno a continuación también que les parece esta otra camionetona Nissan Pathfinder modelo 2007 nacional del país Color negra Bien bonita, bien cuidadita, bien tratadita Vente por ella, ella es una Nissan Pathfinder modelo 2007 Su costado derecho como nuevecito La parte trasera También bien tratadita Y nos vamos también con el costado izquierdo de esta camionetona Y te la llevas por solo 115 mil pesos Con esta oferta saludamos también a nuestros amigos De Villamar, Michoacán, Tianguis de Autos y Cametas Hugo Los saludan Y nos vamos también a continuación mis amigos con este Honda Civic modelo 2002 Color plata, placas 2019, todo sin problemas de papeleo Vamos a revisarlo todo, bien bonito, bien tratadito Honda Civic 2002 4 cilindros, 4 puertas, toda su pintura impecable La parte de atrás, bien bonito este carrazo, carrazo, carrazo Te estamos esperando entre Jiquilpan y Zaguayo en el kilómetro 3 Con este gran mundo de automóviles Con este gran mundo de automóviles Con todo el gusto y con todo el cariño Este carro se va por solo 69 mil pesos Le hacemos una toma a los interiores por aquí Es automático Ningún sillón rompido Quemacocos 69 mil pesos Con esta oferta Vamos a saludar también a nuestros amigos de Platanal, Michoacán Banana, Siri, Tianguis de Autos y Cametas Hugo Los saludan Bueno que les parece también a continuación mis amigos Esta Nissan NP300 Turbo Diesel Esta viene con motor turbo diesel 4 cilindros Esta viene con su tarima Ahí ya la puedes adaptar a como te sirva a ti Lo que viene siendo la La tarima de atrás La plataforma es nuevecita No es usada Se la acabamos de poner El día de ayer Nuevecita Y está para que la pongas a chambear En lo que tú quieras Esta Nissan NP300 Modelo 2008 Con motor o las llantas Semi nuevas Y le hacemos su toma La parte interior Y te la llevas por solo Ciento treinta y nueve mil pesos Se te toma cambio tu vehículo Con esta oferta Saludamos también A la barca Jalisco Nos siguen también a través de YouTube La Carcanchita Y a través de Candela La barca A través del radio Tianguis de Autos y Cametas Hugo Los saluda Bueno que les parece también a continuación Mis amigos Volkswagen Bitle Modelo 98 Transmisión automática Motor 2.0 Ring Ring deportivo Bien bonito Este Bitle Modelo 98 Completamente le damos la vuelta A este Bitle Modelo 98 Ahí está su costado Izquierdo Y lo que vienen siendo Los interiores Llévatelo por solo 45 mil pesos Con esta oferta Saludamos a Cojumatlán De Régules Michoacán Tianguis de Autos y Cametas Hugo Los saludan Bueno y ahora a continuación For Escape 2008 Nacional Factura original De agencia Esta viene con un puro dueño Desde nueva Factura original Su pintura completamente Toda original Detallitos de uso De la pintura Super bonita Super cuidadita Esta For Escape 2008 La parte trasera La calavera Se la mandamos pedir Nueva Trae unas quebraditas Esta pedida La calavera Nuevecita Ahí está su costado Izquierdo Y también Los interiores Y también Los silenciores Delanteros Y te la llevas Por solo 125 mil pesos Con esta oferta Saludamos también A nuestros amigos De Santiago Tangamandapio Michoacán Tianguis de Autos Y Cametas Hugo Los saludan Y nos vamos Vámonos Vámonos Con este Nissan Suru Modelo 2011 Color Este viene Color cereza Color vino Nacional del país Modelo 2011 Poco nos caen Estos carros Aquí tenemos Este Detalles de uso Está buenísimo El carro Pintura Recién puesta La pintura Y ahí está A su costado Izquierdo Los interiores Y los interiores Delanteros Llévatelo Por solo 65 mil pesos 65 mil pesos Suru Modelo 2011 Con esta oferta Saludamos A la Perla Tapatía Guadalajara Jalisco Tianguis de Autos Y Camionetas Hugo Los saludan Nos siguen A través Del YouTube Bueno Y que les parece También a continuación Mis amigos Gran Caravan Modelo 2003 Color verde Pistache Seis cilindros Automática Interiores Originales Pintura Original El color Original Trae algunas piezas Repintadas Pero es pintura Original La camioneta Ahí está La parte trasera También Nos damos La vuelta Bien completa Ahí está Su costado Izquierdo Y ahora Los interiores Los interiores A ver si Los alcanzamos Hasta Todo para atrás Y se va Por solo 69 mil pesos Modelo 2003 Con esta oferta Saludamos También Allá A nuestros Amigos De Chapinda Michoacán Tianguis de Autos Y Camionetas Hugo Los saludan Y ahora A continuación También Que les parece Mis amigos Volkswagen Bora Modelo 2010 Standard Motor 2.5 Pintura original Completamente Aire acondicionado Rin de aluminio Transmisión Standard Placas de Jalisco 2019 Todo al corriente Ahí está Su costado Derecho Bien tratadito Bien cuidadito Y la parte Trasera Ahí está Su Volkswagen Bora Modelo 2010 2.5 El motor Ahí está Su costado Izquierdo Y los interiores En tela Virus eléctricos Jaladeras cromadas Bien bonito Este carrazo Y ahora Los interiores Delanteros Llévatelo Por solo 110 mil pesos 110 mil pesos Modelo 2010 Con esta oferta Saludamos También a La Palma Michoacán Tienguis Autos Y Camel Tazugo Los saludan Y ahora Nos vamos Con este Jetta clásico Modelo 2012 Transmisión Automática Aire acondicionado Bueno Trae un color Plata Pero entre Entre verdecito Entre plata Está bien bonito El color Y es un Jetta clásico Modelo 2012 Placas Del estado De Colima Todo al corriente Su costado Derecho Bien tratadito La parte trasera La cajuela Y nos vamos Con la parte izquierda Anda buscando Usted un vehículo De este tipo Jetta clásico 2012 Bueno pues ya lo encontró Aquí está este Jetta clásico 2012 En un super Estupendo trato Y nos vamos Al interior Delantero Virus manuales Condición automática Aire acondicionado Llévatelo Por solo 125 mil Pes Con esta oferta Saludamos A Pajuacarán Michoacán Tianguis de autos Y Camel Tazugo Los saludan Bueno a continuación Mis amigos También que les parece Honda CR-V Modelo 2005 Nacional Del país Color plata Ningún detalle De pintura Esta viene Con factura Original De agencia Factura original De agencia Todo al corriente Todo hasta el 2019 Su costado Derecho Super bonita La parte trasera Y la parte izquierda Que preciosura La verdad De camioneta Y ahora Lo que vienen siendo Los interiores En tela No rompida La camioneta La entregamos Detallada Completamente Ahorita Por hacerle la muestra Que te la tenemos Pero la entregamos Completamente Como nuevecita Por fuera Como nuevecita Por dentro Llévatela Por solo 115 mil Con esta oferta Saludamos También a nuestros Amigos de Tizapán El Alto Jalisco Tienguis de Autos Y Cametas Hugo Los saludan Bueno y que les parece También a continuación Este otro camionetón Gran Cherokee Modelo 2000 Modelo 96 Perdón Modelo 96 4x4 Con su portamaleteros Pintura nuevecita Recién pintada Tiene un baño De pintura Del mismo tono Original Su costado derecho Bien Placas hasta el 2019 Y nos vamos también Con este otro costado Los interiores Vuelvo a repetir Los entregamos Nosotros Bien detalladitos Como si fuera De agencia Observen El tablero Que es lo importante Las puertas Llévatela Por solo 45 mil pesos Bien detalladita Y bien cuidadita Con esta oferta Saludamos también A nuestros amigos De Chilchota Michoacán Tienguis de Autos Y Cametas Hugo Los saludan Bueno Que les parece También a continuación Ford Explorer Modelo 2007 Nacional Del país Único dueño Factura original Esta viene Como en color gris Como en color Cafecita Bien bonita Que esta esta camioneta Ford Explorer Modelo 2007 Le hacemos Su toma A su costado Derecho La parte trasera Y también La parte izquierda Se la estamos mostrando Sin detallar Nosotros las entregamos Completamente Detalladitas Lo que viene siendo Interiores Exteriores Todo el vehículo Se los entregamos Ya detalladito Esta viene siendo 5 pasajeros 7 pasajeros El sillón de Amelo atrás Sillón de en medio Y el interior Delantero Y se las Se la va a llevar Por solamente 110 mil pesos 110 mil pesos Modelo 2007 Con esta oferta Saludamos también Allá nuestros amigos De Benjamoguanajuato Nos siguen a través Del Youtube Tienguis de Autos Y Cametas Hugo Los saludan Y que les parece También a continuación Nissan Sentra Modelo 2007 Modelo 2007 Transmisión automática Aire condicionado Bolsas de aire También lo entregamos Perfectamente Super detalladito Este automóvil Nissan Sentra Modelo 2007 En color blanco Y le damos La vuelta completa Y se va por solamente 78 mil pesos 78 mil pesos Nissan Sentra Modelo 2007 Nos vamos también Con esta camioneta Es una Versa Versa modelo 2007 Transmisión automática Transmisión automática Vidrios manuales Aire acondicionado Todo al corriente Todo sin problemas De papeleo Ahí está la Nissan Versa Le damos la vuelta completa Los interiores Recuerden Los entregamos Bien detalladitos Ahorita Únicamente Les estamos mostrando La mercancía Que va a salir De producción Y se la llevan Por solo Ya detalladita Completamente Por solo 89 mil pesos Con esta oferta Saludamos también A nuestros amigos De Mazamitla Jalisco Gotianguis autos Y camionetas Hugo Los saludan Y que les parece También a continuación Esta otra camioneta Jeep Liberty Modelo 2004 Factura original Un puro dueño Bien tratadita Modelo 2004 95 mil pesos Este otro carrazo Toyota Camry Modelo 2008 Rines 20 pulgadas Le hacemos la toma De acá De este lado Si viene el motor Cuatro cilindros Y te lo llevas Por solo 110 mil pesos Y tenemos este Tracker modelo 2008 Cuatro cilindros Automático Lo tenemos en color En color blanco Y en color azul marino Llévate cualquiera De los dos Por solo 105 mil pesos Se te toma Cambio tu vehículo Con esta oferta Saludamos Bueno A toda la gente Que nos siguió A través de este Programón Bueno mis amigos Es una pena Pues llegamos A la parte final De este programa Bien contento Bien feliz Estuve con todos ustedes El día de hoy En este programa 15 de octubre Del 2019 Me despido Su amigo Hugo Suárez Su humilde servidor Próximamente En el próximo video Nos estamos viendo Que disfruten El programa Si voy al campo Con la chamaca Para el regreso No se va a dar